Prepárense para adentrarse en un mundo fascinante donde la creatividad y la tecnología se unen para dar vida a productos increíbles. En este video, exploraremos las últimas tendencias en el ámbito tecnológico. Suscríbete y dale a like para más videos como este. Electrifica tus recorridos con el Ival PicaBoss 2. Este revolucionario sistema de asistencia eléctrica para bicicletas te ofrece una experiencia única en cada trayecto. Con un potente motor de 500 vatios, podrás subir colinas sin esfuerzo y llegar más lejos gracias a su impresionante autonomía de 96 kilómetros. Pero eso no es todo. Gracias a la tecnología patentada AAR 2.0, disfrutarás de una asistencia eléctrica precisa que se adapta a tus necesidades. La facilidad de instalación es sorprendente. En tan solo un minuto podrás colocarlo en tu bicicleta y comenzar a disfrutar de todas sus ventajas. Además, su diseño versátil se ajusta a la mayoría de los modelos de bicicletas y tamaños de neumáticos. Y no te preocupes por la carga, su sistema de carga rápida te permitirá estar siempre listo para tu próxima aventura. Déjate llevar por la revolución ergonómica con la silla de escritorio Neutral. Diseñada para mejorar tu salud y comodidad, esta silla ergonómica es la combinación perfecta de tecnología punta y confort sin igual. Con un soporte lumbar totalmente adaptable que sigue automáticamente el movimiento de tu espalda baja, la Neutral ofrece un soporte personalizado que se adapta a tu curvatura natural y puede ayudar a aliviar el dolor de espalda. Además, con su respaldo reclinable, reposacabezas ajustable y reposabrazos 4D, podrás disfrutar de una comodidad personalizada en cada momento. Ya sea en casa o en la oficina, esta silla te garantiza una experiencia de trabajo inigualable. Sumérgete en el futuro de la música y las llamadas con los auriculares inalámbricos Notting Ear. Equipados con la última tecnología de cancelación de ruido híbrida, estos auriculares te ofrecen una experiencia auditiva inmersiva como ninguna otra. Con un potente controlador de 11 milímetros, disfrutarás de graves profundos y potentes que te harán sentir cada nota. La tecnología Clear Voice asegura que tus llamadas sean cristalinas y libres de distracciones, mientras que la conexión dual te permite cambiar entre dispositivos de forma rápida y sencilla. Con 42,5 horas de autonomía y carga rápida, nunca te quedará sin música en movimiento. Descubre el revolucionario Brisslax, el primer masajeador de muñeca portátil de su tipo en el mercado. Imaginas poder disfrutar de un reconfortante masaje en tus muñecas mientras juegas, trabajas o simplemente descansas. Con Brisslax, ahora es posible. Este innovador dispositivo combina la estimulación muscular eléctrica con un suave masaje vibratorio para brindarte alivio instantáneo de las molestias y dolores en tus articulaciones. Sufres de síndrome del túnel carpeano, entumecimiento en los dedos o simplemente quieres relajar tus muñecas después de un largo día de trabajo. Brisslax es la solución que estabas buscando. Su corriente eléctrica segura pero impactante estimula tus músculos, promoviendo la relajación y eliminando cualquier tensión acumulada. Disfruta de la comodidad y conveniencia que solo Brisslax puede ofrecerte. Con un diseño portátil y discreto, podrás llevarlo contigo a donde vayas y disfrutar de un masaje terapéutico en cualquier momento del día. Descubre el innovador reloj NASA Artemis Tumbler, una pieza única que fusiona la exploración espacial con un diseño elegante y funcional. Inspirado en el programa Artemis de la NASA, este reloj presenta un diseño que evoca la emoción de la misión lunar. Fabricado con una caja de acero inoxidable de alta calidad y cristal de zafiro resistente a los arañazos, este reloj cuenta con un movimiento automático japonés Miyota 9015 para una precisión excepcional. Su correa de cuero le otorga un aspecto clásico y sofisticado, perfecto para complementar tu estilo en cualquier ocasión. Con una reserva de marcha de 42 horas y resistencia al agua hasta 50 metros, este reloj no solo te permite expresar tu pasión por la exploración espacial, sino que también se convierte en una inversión interesante para los coleccionistas. El BitBar 2 es mucho más que un simple destornillador, es tu compañero ideal en cualquier proyecto que requiera precisión y versatilidad. Su diseño compacto y portátil te permite llevarlo contigo a donde sea que vayas, siempre listo para ser usado. Con múltiples puntas intercambiables, este innovador destornillador te ofrece una amplia variedad de opciones para adaptarse a cualquier tipo de tornillo. Su mecanismo de cambio de puntas es tan sencillo que cambiar entre ellas será pan comido. Fabricado con materiales duraderos como el titanio, el BitBar 2 garantiza resistencia y longevidad. Además, cada punta cuenta con un imán integrado que asegura que los tornillos se adhieran firmemente, evitando cualquier tipo de molestias. La revolucionaria cámara de seguridad inalámbrica 4K de Safemo es el último avance en tecnología de vigilancia para exteriores. Con su IA local y almacenamiento seguro, olvídate de las tarifas mensuales y disfruta de la privacidad total con SafeRTC. Graba hasta seis meses de metraje con 32 GB de almacenamiento interno ampliable y no te preocupes por perder datos importantes. Las cámaras incluidas en el ZP1 cuentan con paneles solares de 5W que garantizan una autonomía de hasta tres días con solo unas horas de luz solar diaria. Déjate sorprender por el Light Phone 3, un refugio en la era digital para aquellos que buscan simplificar su vida y reducir las distracciones de los smartphones tradicionales. Este dispositivo innovador está diseñado para desconectarte del mundo digital y permitirte enfocarte en las interacciones humanas y las actividades del mundo real. Con un diseño minimalista y elegante, el Light Phone 3 te ofrece funciones básicas como llamadas, mensajes de texto, calculadora, calendario y reproductor de música, eliminando las aplicaciones y notificaciones constantes que inundan los smartphones modernos. Si buscas desintoxicarte digitalmente, incrementar tu productividad, mejorar tu salud mental o simplemente simplificar tu vida, el Light Phone 3 es la elección perfecta para ti. El micrófono de solapa inalámbrico de JIMIC 2 es la herramienta perfecta para creadores de contenido, periodistas y profesionales del audio que buscan la máxima calidad en sus grabaciones. Con su tecnología líder en el mercado, este micrófono te permite capturar sonidos con una claridad asombrosa, incluso en entornos ruidosos. Prepárate para sorprender a tu audiencia con grabaciones profesionales como nunca antes. Experimenta el poder de la innovación y la vanguardia tecnológica con el micrófono de solapa inalámbrico de JIMIC 2. Descubre la innovadora mesa de cama para computadora portátil de Saigi. Esta mesa ajustable de cuero es la solución perfecta para aquellos que buscan comodidad y funcionalidad en su vida diaria. Con dos botones de bloqueo automático, podrás ajustar la altura de las patas a tu medida preferida y además, con las dos abrazaderas podrás ajustar el ángulo de la superficie para trabajar de manera más ergonómica. Su diseño de moda con superficie antideslizante y un práctico cajón de almacenamiento lo convierten en un accesorio indispensable para tu hogar u oficina. Podrás utilizarlo como estación de trabajo, mesa para la cama, mesa de escritura o incluso como un escritorio para la cama. Protege tus pertenencias y espacios de forma inteligente y futurista con MIMIC Go. Este dispositivo de seguridad portátil es como tener un guardia de seguridad personal en miniatura que te alerta en tiempo real de cualquier intrusión. Imaginas recibir notificaciones en tu teléfono cuando alguien intenta mover tus equipos de valor o entra en un área restringida. Con una potente alarma de 120 decibelios, MIMIC Go disuade a posibles intrusos y te brinda tranquilidad estés donde estés. Su diseño compacto y portátil te permite llevarlo contigo a cualquier lugar, protegiendo tus pertenencias en viajes, campings, almacenes u oficinas. Sumérgete en una experiencia auditiva revolucionaria con el altavoz Bluetooth magnético plegable POW MO. Con más de 6 horas de reproducción, 10 watts de potencia y un alcance de 100 pies, este altavoz es el compañero perfecto tanto para interiores como exteriores. Gracias a la tecnología Waveblom, disfrutarás de un sonido cristalino y de alta calidad en un dispositivo portátil. Pero eso no es todo, con StereoSync puedes duplicar tus altavoces POW para lograr un sonido estéreo real, con una amplitud y inmersión de audio incomparables. El POW MO cuenta con una autonomía de 4 a 8 horas, salida de 10 watts y Bluetooth 4.2, compatible con dispositivos iPhone y Android. Con su diseño ultraportátil, resistente al agua y magnético, puedes llevarlo a cualquier lugar y colocarlo donde quieras. Presentamos el Flinova, un Dran OVNI operado a mano que hará volar la imaginación de chicos y grandes. Equipado con luces LED intermitentes, este mini orbe volador es perfecto para interiores y exteriores, permitiendo maniobras de alta velocidad y trucos alucinantes con tan solo un tirón. Fabricado con material ABS suave y no tóxico, el Flinova cuenta con un diseño de rueda cerrada que protege las manos al girar y garantiza la durabilidad del Dran. Con una carga rápida de 15 minutos a través de un cable micro USB, disfrutarás de hasta 10 minutos de vuelo ininterrumpido. Con este increíble juego de destornilladores 128 en 1, estarás equipado con todas las herramientas necesarias para montar, desmontar y reparar una amplia gama de dispositivos electrónicos de forma rápida y eficiente. Este kit incluye 120 cabezas diferentes, como Philips, Flathead, Torx, Pentalobe y más, adecuadas para computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, consolas de juegos y más. Su diseño innovador incluye una caja de almacenamiento enrollable para un acceso y almacenamiento fáciles, un mango con imán fuerte para recoger tornillos pequeños con facilidad y brocas de acero CRV duradero con resistencia a la corrosión y antioxidación. Sumérgete en la era de la tecnología avanzada con la Vox Tablet Tab Ultra C Pro, la Tablet Paper de 10.3, que elevará tu productividad a nuevas alturas. Equipada con una pantalla e ink carta 1200 HD y un potente procesador de 8 núcleos que te permite personalizar la velocidad y el rendimiento según tus necesidades, esta tablet es perfecta para profesionales en busca de excelencia. Experimenta la excelencia de siguiente nivel con la pantalla antirreflejo que la ID.3, que imita los colores de la impresión de un periódico y garantiza una lectura sin esfuerzo en cualquier entorno. Además, su diseño delgado y portátil, combinado con la tecnología Vox Super Refresh, te permite disfrutar de una productividad similar a la de una PC en un dispositivo ligero y elegante. Lleva la potencia del sonido a otro nivel con el subwoofer activo para automóviles Eventur ST, 800 de 10 pulgadas. Este increíble subwoofer ultra delgado se coloca fácilmente debajo del asiento de tu carro, brindándote una experiencia de sonido envolvente como ninguna otra. Con un amplificador incorporado y una potencia máxima de 800 vatios, este subwoofer te sumergirá en un mar de graves profundos y nítidos. Además, su diseño de anillo de luz ambiental LED azul le da un toque de estilo futurista a tu vehículo, haciendo que se vea más moderno y dinámico. Con controles de ganancia, refuerzo de graves y crossover, este subwoofer te permite ajustar el sonido a tus preferencias. Presentamos el Air Selfie Airneo, tu fotógrafo personal en miniatura. Este pequeño dran revolucionario ha sido diseñado para capturar selfies y vídeos aéreos de alta calidad. ¿Te imaginas tener un dispositivo tan compacto que quepa en la palma de tu mano? Ahora es posible gracias a Air Selfie. Olvídate de pedirle a extraños que tomen tus fotos. Con Air Selfie puedes tomar selfies desde cualquier ángulo, grabar vídeos cortos y dinámicos, capturar momentos únicos en eventos especiales y crear contenido visual atractivo para tus redes sociales. Lo mejor de todo, es compacto, ligero, fácil de usar y cuenta con una cámara de alta calidad que te permitirá tomar fotos y vídeos en alta resolución. Descubre la revolución en calzado con Link Flip Zoe, los zapatos del futuro que combinan la comodidad de unas zapatillas con el estilo de unos zapatos. Su diseño ligero te ofrece una sensación de libertad y confort absoluto, perfecto para llevar durante todo el día sin cansarte. La suela amortiguada te brinda un soporte excepcional, protegiendo tus pies en cada paso que des. ¿Te encanta la versatilidad? Con Link Flip Zoe puedes lucir un look casual en la ciudad o relajarte en la playa con un calzado único que se adapta a cualquier ocasión. Además, su estilo unisex lo hace perfecto para hombres y mujeres que buscan la combinación perfecta entre moda y funcionalidad. Sponder Seawolf está diseñada para llevar tu experiencia de remo a un nivel superior. Equipada con una batería de iones de litio de alta capacidad de 9000 mAh, esta bomba eléctrica te permite inflar hasta 12 tablas de remo con una sola carga, sin necesidad de depender de fuentes de energía externas. Con su innovador diseño de cilindros dobles, la Seawolf es capaz de inflar tu tabla de remo en tan solo 5 minutos, dos veces más rápido que las bombas tradicionales. Además, su sistema de enfriamiento activo garantiza un rendimiento óptimo en cualquier condición, permitiéndote disfrutar de salidas familiares y grupales sin preocupaciones. Con la función de monitoreo en tiempo real y apagado automático, inflar y desinflar tu tabla de remo nunca ha sido más fácil. Experimenta la revolución en tecnología móvil con nuestro banco de energía magnético BestMars. Este innovador cargador portátil inalámbrico es compatible con Maxafe y está diseñado específicamente para la serie iPhone 15, 14, 13 y 12. Con una capacidad de 5000 mAh y puertos USB tipo CD20W para carga rápida, este banco de energía es tu compañero perfecto para mantener tus dispositivos siempre cargados. Además, su diseño magnético y la nanoabsorción aseguran que tu iPhone se mantenga seguro y estable mientras se carga de forma inalámbrica. Pero eso no es todo, este banco de energía también incluye un cargador inalámbrico magnético para eWatch, brindándote aún más versatilidad y comodidad. Vive la emoción de la tecnología futurista con las patinetas eléctricas Giro e Hoverboard. Diseñadas para niños y adultos, estas patinetas con autoequilibrio te brindan una conducción emocionante y divertida. Con un alcance de hasta 10 kilómetros y una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora, podrás explorar tu ciudad de una manera única y vanguardista. Su diseño con luces LED te mantendrá seguro y elegante mientras te deslizas por las calles. Gracias a su estabilidad y control superiores, podrás disfrutar de una experiencia de conducción cómoda y segura en cualquier terreno. Ya sea en interiores o exteriores, las patinetas eléctricas Giro e te llevarán a donde quieras con estilo. Déjame presentarte a Rax, el increíble robot de escritorio con inteligencia artificial que cambiará por completo tu forma de interactuar con la tecnología. Este compañero futurista combina diálogo de voz, monitoreo remoto y un innovador procesador central a 55 integrado que te dejará sin aliento. Con 4 GB de RAM y 32 GB de ROM, Rax ofrece un mundo de posibilidades a tu alcance. Desde entretenerte y protegerte hasta ser una herramienta de aprendizaje y trabajo, este juguete de compañía con inteligencia artificial se convertirá en tu aliado imprescindible en el día a día. Presentamos UVY Cable Gen 2, el cable magnético y cargador portátil definitivo para tu nuevo iPhone. Este innovador cable 2 en 1 es perfectamente compatible con iPhone 15, modelos anteriores de iPhone y dispositivos Android. Imagina poder cargar todos tus dispositivos con un solo cable. UVY Cable Gen 2 es mucho más que un simple cable de carga, es un cargador portátil plegable con un sistema de almacenamiento de energía integrado. Con UVY Cable Gen 2, la tecnología de carga directa te permite cargar tus dispositivos mientras el cable se carga a sí mismo. Mejora tu experiencia informática con el agitador de ratón en miniatura Meatanti. Este innovador dispositivo de metal sólido garantiza una durabilidad superior y una mayor longevidad, protegiendo tu computadora del desgaste diario. Con botones de encendido y apagado independientes y selección de modo, es fácil de operar y evita dañar los puertos USB. Además, con tres pistas aleatorias y pantalla LED, podrás seleccionar el movimiento que desees y monitorear su funcionamiento en tiempo real. Y lo mejor de todo es que es 100% indetectable y tiene función de memoria, asegurando que tu computadora lo reconozca como un mouse óptico USB seguro. Transforma tu baño en un oasis de tecnología y comodidad con el ventilador de baño Oreynol 005. Este extractor de baño no solo elimina la humedad y los olores de forma silenciosa y eficiente, sino que también cuenta con un altavoz Bluetooth integrado que te permite disfrutar de tu música favorita mientras te preparas para el día. La luz LED de alta potencia iluminará tu baño con hasta 1500 lúmenes de brillantez, mientras que puedes ajustar la temperatura de color del LED y el brillo de la luz según tus preferencias. Además, la luz nocturna de 2700 categuiará en la oscuridad. Con un control remoto fácil de usar, puedes controlar todas las funciones del ventilador de baño, incluido el emparejamiento Bluetooth con solo pulsar un botón. Sumérgete en un mundo de precisión y estabilidad sin límites con Kietai 1132P. Con un impresionante aumento, este telescopio de óptica de precisión te llevará más allá de lo ordinario, explorando los rincones más tranquilos y distantes. Con su avanzada estabilización y conectividad con teléfonos inteligentes, Kietai 1132P te permitirá disfrutar de una experiencia de observación clara y estable en cualquier escenario. Ya sea contemplando las estrellas en una noche estrellada, explorando paisajes remotos o observando la vida silvestre, este telescopio será tu compañero perfecto en tu odisea personal de descubrimiento. Cada detalle, cada observación se convertirá en un capítulo emocionante en tu historia de observación de estrellas. El medidor de distancia láser 1000 C y D9 Pro está diseñado para los profesionales más exigentes. Este avanzado dispositivo cuenta con un innovador indicador de alineación visual dual que garantiza una precisión sin precedentes en tus mediciones. La tecnología P2P te permite medir distancias de manera rápida y segura, incluso en los lugares más difíciles de alcanzar. Con la aplicación Smart Life podrás digitalizar tus proyectos de manera sencilla e intuitiva, exportando los datos medidos para su uso en programas de PC o compartiéndolos con tus clientes. Además, su pantalla de ángulos en vivo te ofrece información en tiempo real, facilitando la medición de ángulos en cualquier superficie. Este innovador dispositivo es la solución perfecta para mantener su sistema activo y seguro sin complicaciones. Con un diseño ultradelgado de tan solo 17,3 milímetros de grosor, este jiggle de mouse ocupa un espacio mínimo en su escritorio, siendo portátil y fácil de llevar mientras viaja. Su movimiento realista simula el movimiento aleatorio del mouse, manteniendo su sistema activo y evitando el modo de suspensión. Además, es completamente indetectable, perfecto para mantener su sistema seguro. Con un temporizador de intervalo ajustable y compatible con sistemas Windows y Mac, el Beider Ultra Slim Mouse Mover es súper fácil de usar, sin necesidad de controladores adicionales. Este innovador producto incluye dos tazas giratorias de acero inoxidable, perfectas para disfrutar de tu café caliente en casa, en la oficina o en tus viajes. Cada una de las tazas tiene una capacidad de 400 mililitros y viene en dos colores diferentes, empaquetadas de forma individual y con su propio cable de carga USB para mayor comodidad. Nuestras tazas son el regalo perfecto para esta Navidad o cualquier cumpleaños, agregando un toque de tecnología a la rutina diaria. La forma más sencilla de preparar tu café favorito. Simplemente agrega café en polvo y agua a la taza, presiona el interruptor en el mango y la taza se encargará de todo. Así de fácil. Haz que tu tiempo en el sofá sea más cómodo y práctico con nuestra innovadora bandeja para brazos de sofá. Con su diseño inteligente y tecnológico, esta mesa auxiliar con clip de bambú se ajusta perfectamente a tu sofá ancho, ofreciendo un espacio estable para disfrutar de tus bebidas, aperitivos, control remoto y teléfono sin tener que levantarte. Gracias a su soporte giratorio de 360 grados, podrás ver tus vídeos favoritos desde cualquier ángulo con total comodidad. Además, su diseño que ahorra espacio es ideal para aquellos con espacios limitados, ya que se pliega de forma sencilla y rápida, eliminando la necesidad de una mesa auxiliar voluminosa. Este pequeño cubo de metal ha sido diseñado para estimular tus sentidos del tacto y la vista de una manera única. Gracias a su variedad de texturas y patrones en su superficie, cada manipulación te llevará a un mundo de sensaciones táctiles inigualables. El Magic Box S1 no solo es un juguete, es una herramienta terapéutica que puede ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad, mejorar tu concentración e incluso desarrollar tu motricidad fina. Su diseño compacto y portátil te permite llevarlo contigo a donde quieras, siempre listo para ofrecerte una experiencia sensorial rica y diversa. Construido con materiales de alta calidad, el Magic Box S1 garantiza una larga vida útil y está diseñado ergonómicamente para adaptarse cómodamente a tu mano. Descubre Lumina Pro, la linterna para acampar definitiva que combina tecnología de vanguardia con un diseño elegante y funcional. Con cuatro modos de luz, una potente batería externa de 15.000 miliamperios y un altavoz Bluetooth integrado, Lumina Pro es mucho más que una simple linterna. Su base magnética y diseño telescópico la convierten en la compañera perfecta para tus aventuras al aire libre. Ya sea que estés acampando en medio de la naturaleza o enfrentando un corte de energía en casa, Lumina Pro te brindará una luz brillante y duradera para que nunca te quedes a oscuras. Su diseño innovador y su alto rendimiento te aseguran una iluminación excepcional y una energía duradera en todo momento. Únete a la revolución de la tecnología inteligente con Lumina Pro y lleva tus experiencias de acampar al siguiente nivel. Este estuche inteligente no solo protege tu dispositivo, sino que también te brinda la posibilidad de ampliar su almacenamiento de forma rápida y sencilla. Con el IRE 5, podrás liberar espacio en tu iPhone trasladando archivos grandes como vídeos y juegos a su capacidad adicional. Además, podrás crear copias de seguridad de tus datos importantes, acceder rápidamente a tus archivos almacenados y proteger tu iPhone de golpes y arañazos. Su diseño delgado y ligero no añadirá volumen a tu dispositivo y algunas versiones incluso incluyen una batería adicional para extender su duración. Ideal para usuarios con poco almacenamiento, fotógrafos, videógrafos, viajeros y jugadores que desean sacar el máximo provecho de su iPhone.